7 jugos para limpiar los riñones 1. Jugo de sandía y limón. Vale recordar que la sandía tiene un 92% de agua en su composición y que es muy buena para desintoxicar los riñones. Además, aporta potasio, que disuelve los cálculos renales. 2. Jugo de zanahoria y apio. Es opción refrescante, saludable y útil para cuidar los riñones de forma natural. El apio, por ejemplo, deshace y elimina las piedras. 3. Jugo de zanahoria y pepino. El pepino tiene grandes poderes diuréticos debido a su alto contenido de agua. La zanahoria ayuda a los riñones a mantener la piel saludable, sin arrugas ni apio. Como si fuera poco entre ambos, eliminan el exceso de ácido úrico que produce cálculos renales. Una megadosis de nutrientes. 4. Jugo de rábanos, coliapio. Los rábanos son una de las mejores opciones para desintoxicar el hígado, la vesícula biliar y los riñones, ya que permiten eliminar los residuos. Además, protegen de las infecciones y tienen propiedades antiinflamatorias y antifúngicas. Si sueles sufrir cálculos renales, bebes humo de rábano o incluyelos como ingrediente en diferentes comidas. A su vez puedes combinarlos en esta receta depurativa imperdible. 5. Jugo de pepino y perejil. Ya conoces las propiedades diuréticas del pepino. Si eso le sumamos la capacidad del perejil para eliminar las piedras renales y prevenir la retención de líquidos, el resultado es un licuado más que beneficioso. No dudes en probarlo. 6. Jugo de piña y fresa. Las fresas eliminan las piedras en los riñones y la piña, al ser rica en potasio, mejora el funcionamiento de estos órganos. 7. Jugo de apio y manzana. Para el final hemos dejado quizás la opción más conocida y consumida en lo que a limpieza de riñones se refiere. Pero no por ello deja de ser eficaz. Ambos ingredientes combinados cuidan y protegen estos órganos, los depuran y desintoxican y, como si fuera poco, tienen propiedades diuréticas.